Tío, léeme una historia de Amadís de Gaula. En este momento estoy leyendo un romance español sobre una princesa secuestrada por un brujo. Y un valiente caballero que la rescata. Escucha, niño, escucha. Y la princesa lloraba. Don Quijote de la Mancha y su fiel compañero Sancho Panza, Dulcinea, Rocinante y todos los personajes de esta gran aventura medieval se tomarán el escenario del Teatro Esquina Latina para divertir a grandes y chicos. El Quijotis de la Mancha es una obra que pretende iniciar a los niños, a las niñas, a las familias y a todos los que no lo hayan leído o quieran recordarlo en el mundo del Quijote de la Mancha. En este mundo fabuloso, maravilloso, riquísimo que Cervantes inventó hace 500 años y que aún hoy día es tenido como ejemplo de la persona que lucha contra viento y marea por una causa justa y noble. Su princesa Dulcinea ha sido encantada por el mago Fristón. ¿El mago Fristón? Sí. El mago Fristón Sancho. Y para desencantarla tendrá que darle 200 azotes de las nalgas a su escudero Sancho Panza. ¿Eh? ¿200 azotes? ¿Qué? Pues que se quede encantada como está. Para montar esta adaptación, el grupo seleccionó algunos apartes del Quijote de la Mancha, una de las novelas más destacadas de la literatura universal, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra y publicada por primera vez en el año 1605. Ante el complejísimo mundo, dos tomos del Quijote de la Mancha, nosotros teníamos que seleccionar para los niños, las niñas y el público general de la obra, los pasajes que sirvieran para sintetizar este mundo, pero al mismo tiempo para dar a conocer dos aspectos. Uno, que el Quijote no solo habló de guerra, sino también de paz. Y el otro, que encontramos muchas mujeres en el libro del Quijote, hermosas, inteligentes y luchando ya por causas femeninas. Me hice pastora porque quiero ser libre, porque quiero disfrutar de mi juventud, del campo y de sus bellezas. Como Marcela, Antonia y la misma Dulcinea, que son como tres figuras distintas, pero con un mismo sentido, las enamoradas de este loco, maravilloso, el Quijote de la Mancha. Disfruta en familia de El Quijotís, este domingo y los dos siguientes, a las 11 de la mañana en el Teatro Esquina Latina. Hola niños, están invitados a ver el Quijotís de la Mancha, este domingo 31 de octubre y el 7 y 14 de noviembre, los domingos, en el Teatro Esquina Latina, a las 11 de la mañana. Traigan a sus papitos niños. Nunca fuera Don Quijote, por damas también servido. Princesas cuidaban de él, con sella de su rocino.